Hola, Luis, gran partido hoy, llegó el gol, necesitábamos el triunfo, hoy se lo dio, se pudo jugar bien, y bueno, teníamos que salir de esta situación y gracias a Dios se pudo salir. Qué golpe, ¿no? De lo que tiene que ver con perder dos partidos 4-0, 5-0, hoy golear 5-0. Bueno, sí, necesitábamos el triunfo y remontar los dos primeros partidos que nos tocó perder y de esa forma, así que bueno, ahora seguir trabajando para salir adelante. Bueno, ahora tienen descanso el próximo fin de semana como para acomodar algunas cosas. Sí, sí, ahí vamos a seguir mejorando el entrenamiento y bueno, a seguir luchando todo eso para salir adelante. En el gol no dudaste, en cambiarse de palo. No, 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 gracias a Dios se me dio y bueno, bienvenido por el equipo, felicidades, me agradezco.